El nacimiento te encumbró Valiente poeta del tiempo Florencia, tu tierra bendita Nos legaste tus letras de acero Florencia, tu tierra bendita Nos legaste tus letras de acero Comedia, tu poema sublime El exilio cruel acarició tu creación Setecientos años de historia Trasciende en el mundo tu sello de amor Setecientos años de historia Trasciende en el mundo tu sello de amor El fuego de tu pluma grandezca Inferno y paraíso recorre en un instante Italia presente en el grito Que siente la vida y el libertad Inferno y paraíso recorre en un instante Italia presente en el grito Que siente la vida y el libertad En el grito 세ano y paraíso recorre en un instante Barnet Hice la vida y el nombre tu hable Y entonces se lo que conozco recorre en un instante En el� burden 祝os en el espíritu En el desastre La vena transforma tu huella en lo eterno. Divino camino hacia Dios, encuentra en tu alma su aliado perfecto. Divino camino hacia Dios, encuentra en tu alma su aliado perfecto. Caronte, Virgilio, Cerbero, soplos de tu vida te buscan en silencio. Beatriz en tu piel enamorada, prisión en tu pecho jamás se hará verbo. Beatriz en tu piel enamorada, prisión en tu pecho jamás se hará verbo. El fuego de tu pluma grande está, infierno el paraíso recorre en un instante. Italia presente en el grito, presente en la vida, alguien y delante. Italia presente en el grito, presente en la vida, alguien y delante. La vena transforma tu piel enamorada, muchísimas de tu pecho jamás se hará verbo. El fuego de tu piel enamorada, quien lo decida en tu pecho jamás se hará verbo. El fuego de tu piel enamorada, cualquier círculo jamás se haåretot. Nie se lavar, alguien y delante, quien lo decida en tu piel enamorada. Gracias.